Mientras tienen esa puerta a pisar Después de agua solo loba y brilla En Paranatacaca, una alegría Parece día y rayonan y día Mirad mi tacana con mi sonrisa No te importa que COVID te aportará Manera y rayonan y solo A mí lo que no brilla La que te pilla, guapay La que te pilla, guapay Tu ría, esta otro día No me dijeron y Dios cuela regalanos Mancanta, wem, panos y ame Un día no po' cu nos du' Pobriade Aunque por, por ti un tiempo malo Mi lo contempla y brasa tu momento Mi tá osta vimés Ea ofría mi cabez Y dentro un otro día Mijo Pobriade Tu ría, esta un otro día Pobriade Un bendición y Dios cuela regalanos Mancanta, wem, panos y ame Un día no po' cu nos du' Pobriade Un día no po' cu nos du' Pobriade Pobriade Un día no po' cu nos du' Ñ' Cámbial pa' en mí Cámbiali Canela Canela Cámbiali Báclila Cari 快ía Disco la herida Nota malo, wem Mayá Navidad Desfarese Canela Pancanta, wem Pobriade Un día no po' cu nos du' Pobriade La que te pia huapai, la que te pia huapai La luz te shined Mambrilla 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 La que te pia huapai La lindia pilla huabai, van a australia, van fria Agua cero huabai, la que solo ya hay Un día nuevo, pa' un intu, pari papilla, disfruta del día Tempo tan malo, mañana nunca desparece